Y vamos a dedicarles a una cumbia, vámonos con esto que suena y que dice Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, ta Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, ta Eso, hola Y de nuevo Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice mira, mira que me dice que calor, que calor, que calor tengo Que guapo soy, que ritmo tengo Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, ta Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, ta Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Eso me necesito, eso me necesito Eso me necesito, me necesito, me necesito, me necesito Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la valla Que me dice, mira, mira, que me dice Qué calor, qué calor, qué calor tengo Pues hoy qué ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que paso hoy, que ritmo tengo Toma que 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 Ahí está, vamos a continuar